El Escolapasta Lo tengo controlado No pasa nada ¿Cuántos años tiene Dafne? Treinta, treinta y cuatro años Anda El mío era un viejo, me sacaba veinte años ¿Como Richard y yo? No tan viejo Tenemos el mismo bikini ¡Qué guay! Somos hermanas de bikini, yuppie Los chalecos salvavidas, pueden salvar la vida si hay contratiempos ¿Contratiempos? ¿Lo has probado antes? Un barco es como un amigo, sabes si puedes contar con él Que sea rápido, que estoy muerta El yodo, la sal y el viento hacen que me den ganas Y a Jills no paramos Venga ya, en serio, toda la noche ¡Vaya mierda de viaje! Siempre necesita unos días para adaptarse ¡Aunco me acaba de rotar la pierna! Hoy estará mejor ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Eso no es nada, es solo un chamar Os da miedo porque sois unos viejos Con tres viejas pichas blandas Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros Y de formar parte del grupo ¡Me tenéis todos hasta los cojones! La próxima vez que organizes unas vacaciones ¡No regatees con las actividades! Gracias por estar aquí conmigo Os quiero Los quiero, pero a veces son un coñazo Solo hay que taparlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!